Hola, hoy venimos a presentarles una propiedad ubicada en Quepos. Es un hotel con 45 habitaciones, área de restaurante y bar, piscina con jacuzzi, área de recepción, lavandería, bodegas y una casa para administración. El área del terreno de esta propiedad mide 6.697 metros cuadrados y el área de construcción mide 1.903 metros cuadrados. Esta propiedad tenía un uso anteriormente de un hotel, está ubicado en una zona altamente turística y muy comercial. Para esta propiedad ofrecemos muy buenas condiciones de financiamiento. En Colones ofrecemos una tasa de interés anual del 8% fija durante todo el plazo. El plazo máximo sería de 20 años y va exento de todo tipo de comisiones de trámite y formalización, exento de honorarios por el traspaso de la propiedad y constitución de la hipoteca. Y también ofrecemos financiamiento para lo que es la moneda en dólares, una tasa de interés anual del 5.50 fija durante todo el plazo. El plazo máximo sería de 20 años e igualmente va exento de gastos de comisiones y trámite de formalización, así como los honorarios por la constitución y traspaso de la propiedad. La propiedad se ubica en Quepos, 250 metros del Hotel Mono Azul, antiguo Hotel Villatecas. Se pueden comunicar con mi persona al número celular 8890 9564 o a mi correo electrónico errosalesr.fi.cr Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina